¿Qué pasa con Cachito Pérez? ¿Cuánto hace que no lo vemos arriba del río? Una particularidad, siete meses que no pelea Ríos, ocho meses que no pelea Carreón. Parece mucho tiempo para boxeadores profesionales en inactividad. Vamos con el anuncio. En el combate estelar de la noche, pactado a la distancia de diez asaltos, estando en juego el título latino e interino vacante del Consejo Mundial de Boxeo, categoría Superligero, se enfrentan Rincón Azul, oriundo de la ciudad de Nezahualcoyotl, República de México. Acusó en la balanza un peso de 63 kilogramos, 6-3, Saúl Carrión Gueta. ¡Aplausos! Rincón Rojo, oriundo de la ciudad de Centenario, provincia del Neuquén. Actual campeón argentino y sudamericano de los ligeros. Acusó en la balanza un peso de 63 kilogramos, 6-3, Aldo Nazareno Río. Con ustedes, en Galán Ríos. Árbitro del combate, el señor Daniel Rodríguez. Jurados, los señores Jorge Garayo, Esteban Castro y Mario Pieri. Fiscaliza por la Federación Neuquina de Boxeo, el señor Adolfo Alvarado, supervisor del combate por el Consejo Mundial de Boxeo, el señor Carlos Alberto Rodríguez. Son 10 vueltas, categoría superligero, y está en juego el título vacante, auspicia, cerveza, corona. Se nos viene la pelea del simpático Carrión. Valió la mención, el actual campeón argentino y sudamericano de la categoría ligero. Aldo Ríos, que hoy va a pelear en una división superior, la Welter Juniors. ¿Estamos de acuerdo? Acomendezcan mis órdenes, se saludan y a su rincón. Suerte a los dos. Se va a utilizar el reglamento argentino, pero en este caso no se va a utilizar el medio punto. Esas son las reglas de este combate pactado a 10 vueltas entre Aldo Ríos y Saúl Carrión. Imagino atento por Mendoza, Juan y Blanco, el hombre de uno. Bueno, siguiendo Toys Sports, como Jacinto Aquiles, por Buenos Aires. Como Daniel Cede, el hombre de concepto. Todos expectantes de lo que puede ser esta pelea del galán Ríos con Saúl Carrión. Categoría superligero. Segundos, afuera. Primera vuelta. Señora, señores, a Boxer. Pautada de Isran. De azul el argentino. Ríos. De rojo furioso Carrión. Saúl, es el mexicano. Los dos diestros. Así empezamos a caminar la pelea. Físicamente más apropiado para la división Welter Juniors, el mexicano Carrión. Más armado, más alto, más grandote, eso parece. Vamos a ver si luxeo pulido, fino. Técnico de Ríos. Se puede ir imponiendo ante su gente. Pelea larga. Ya pasó la victoria de Billy Godoy. Fugaz. Pero uno, segundo, se quedó con la pelea. Roca uno. Ante Pereira. La esperamos a la pelea. El sábado pasado el mexicano José Beranza le ganó a Sebastián Rodríguez. Y Juan Carlos Rebeco le ganó a un mexicano, Armando Torres. No es que me cuenta del futuro de Rebeco. No comprometo a eso, Charito. Atención que... Tira profundo el mexicano. Se emplea a fondo el mexicano. Vamos a ver cuando le toque recibir. A pesar de que Ríos no es un noqueador, no es un hombre de definir con una sola mano. 47 victorias. 11 por la vía rápida. Para graficar el concepto de Charito. Quienes habla, Perazo. Estamos en Taze Sports. Produce torneos y competencias. Primer asalto. Todo estudio hasta ahora. No lo baje. Suelto, suelto, suéltelo. Siga. Trata de tomar el centro de la escena Carrión. Tirando el jab. En esta división, Ríos peleó con Richie Hatton en Gran Bretaña. Atención que llegó a la izquierda de Carrión. Sí. Ojo que cobró Ríos. Sin agarrar. Cuando se descuido. Ahora siga. La izquierda llegó. De la pasa bien Ríos. Quedan segundos. Insisto, es demasiado grande Carrión físicamente para Aldo Ríos. Le calza justa la división. Welter Jr. al Azteca. Vamos a ver si se puede adaptar a diferencia de años. Suelto, suelto, suelto. Son 12 los años que le lleva el argentino al mexicano. Derecha, surdo, derecha. La combinación de Ríos. Suelto. Se va acabando en la primera vuelta. Quiere cerrar esta pelea en el primer asalto. Carrión para la vuelta. Y se venimos.